Amanece y, al parecer, alguien despertó con mucha hambre. Se trata de Stitch, quien, con tan solo 10 días de nacido y sin alcanzar los mil gramos, ya va demostrando ser un poco riguroso con sus horarios para alimentarse. Esto no le quita lo tierno y gracioso que se ve. Aunque, al parecer, fue una falsa alarma. Aún está temprano para llamar a mamá. Así que, prefiere dormir un poco más. Su madre, Arwen, intenta estar alerta para cuidar que los demás gatos que llegan en búsqueda de juego no interrumpan la siesta de su pequeño. Pero, la va venciendo el cansancio. Quizás, no tuvo una buena noche. Esto de ser madre lactante no es nada fácil. Morita, por el contrario, se despertó muy feliz. Y entre sus planes para hoy, está no dejarlos hacer pereza, sino mejor motivarlos a jugar. Ella tiene tres meses y medio y es la más enérgica e inquieta del grupo. La primera en acudir es sirena. Por sus gestos, no sabemos bien si quiere unirse o simplemente busca que Morita deje de hacer ruido y la deje descansar más. Mientras tanto, Sabrina, una de las más consentidas y que se encuentra en su tercer mes de preñez, prefiere mirar la escena un poco más lejos, cómodamente. Silbert parece estar un poco incómodo con el ruido. No vayan a pensar que es el Grinch del parche, solo que es un macho dominante de nueve años y prefiere un ambiente un poco más tranquilo. Rose, en búsqueda de otro plan, se deja llevar por su instinto maternal y decide visitar al pequeño Stitch, quien a pesar de sus insistentes besos, sigue durmiendo plácidamente. Bueno, quizás por ahora ya es suficiente. El origen del exótico data de más o menos los años 70, donde los americanos, al introducir el británico de pelo corto, que era la raza autóctona y criolla, por decirlo así, de los ingleses, llevaron esos británicos a América del Norte y los americanos, queriendo sobresalir en las exposiciones felinas, comenzaron a cruzar este británico de pelo corto con los americanos, ¿cierto? Y los americanos de pelo corto comenzaron a cruzarlo con los persas. De ahí salió la raza del exótico, que es una raza de pelo corto, pero con las características del persa. Y a medida de los años 70 hacia acá, se fue desarrollando y se fue mejorando aún mucho más la raza, volviendo los más ñatos, con el cuerpo más compacto, con todas las características que vamos a mencionar en un ratico. El gato exótico fue llevado a la ficción para interpretar al famoso garfio. El exótico aquí en Colombia más o menos lleva unos 12 a 15 años. Nosotros fuimos los primeros en introducir la raza en Colombia. Comenzamos alrededor del 2006 trayendo los primeros gaticos de Argentina, donde ellos tenían una mayor evolución en cuanto a las razas. Y de esos tiempos hacia acá, hemos desarrollado una cultura felina en Colombia, que gracias a Dios hoy en día, ya la gente conoce muchas razas y tiene una mejor cultura de tenencia de las mascotas, especialmente de los gatos. Y hablando de Garfiel, conozcamos a uno real. Cuando fui a conocer, pues iba a adquirir el gato, me dijeron, hay un gato rojo que acabó de nacer o hay un gato azul. Entonces me llamó mucha la atención. ¿Cómo así? Y entonces el color así, naranjado oscuro, lo llaman rojo. Entonces se quedó así. Me encantó el nombre y a mi familia le ha gustado mucho. Entonces lo dejé así, gato rojo. ¿Por qué llega? Pues yo vivo sola y entonces necesitaba pues como, digamos, como una compañía. Pensé que una mascota, porque viajo mucho. Entonces era como algo ideal. Y empecé a buscar opciones. Y pues me dieron la asesoría, me asesoraron por la raza. Deyanira llevó a rojo a su hogar cuando tenía tres meses de edad y ya llevan nueve años compartiendo. Ha sido una experiencia muy bonita. Ha sido, digamos, una experiencia diferente porque pues es ocuparse de un ser que depende de ti. Y pues el temperamento de rojo ha sido muy provechoso también para mí. Yo he podido detectar como esa evolución de todo ser, ¿cierto? Cuando era cachorrito y cuando era más jovencito, entonces muy inquieto, muy juguetón. Ahora ya en una edad madura o adulta, él es más tranquilo. Y he notado que rojo es como más querendón, digamos. Que ya cuando me ausento y eso como que me reclama. Me habla y me chilla y me dice como así, como, ¿ay, dónde estuvo? Entonces es más, sí, es como más cariñoso. Antes yo acudía más a atenderlo y él, yo estoy trabajando y ya se arrima. O cuando estoy, ya me quedo muy tarde trabajando, viene y dice, me llama como, hey, ¿no se va a acostar? Pues me llama, es como que la comunicación, ya la entiendo más. El comportamiento, como ya lo decía, viene del origen básicamente del persa. El persa es un animalito que es un gato de sofá. Son extremadamente tranquilos, extremadamente quietos, son muy cariñosos, muy nobles. A pesar de que siendo pelo corto y normalmente son un poco más activos que los de pelo largo, entonces el exótico, digamos que cumple con esas dos características. Es un gato que es de sofá, muy tranquilo, muy calmado, especial, por ejemplo, para señoras de más edad o para niños también que los quieran tener cargados todo el tiempo, que puedan manipularlos y no tengan ningún inconveniente con ellos. Es un gato muy tranquilo, a pesar de que en este momento está inquieto, pero es precisamente porque es muy tranquilo, entonces el movimiento lo inquieta un poquito. Mientras Rojo se va acostumbrando a nuestra presencia y a las cámaras, miremos en qué andan los otros gatitos. Morita definitivamente es incansable. Mientras tanto, Sabrina se niega a dejarse seducir por uno de sus juguetes. Pero, un momento, es imposible, es su favorito. o bueno, lo era. Sirena ha ido en búsqueda de un mejor panorama. Nada interesante por ahora. Después de una larga y confortable siesta, el pequeño Stitch decide que ya es hora de comer. Es un macho de la raza exótica, vamos a hablar de la morfología y de la conformación física de los exóticos. Lo más predominante es su cara completamente redondeada, ojos grandes, aquí pues realmente los tiene acachaditos, pero son de ojos muy grandes. Si lo miramos de perfil, es completamente extremo, ñatico. Es como si le cortara pues uno como con un papelito completamente recto, ¿cierto? Mirándolo de frente, sus orejitas deben estar bien posicionadas más abajo, no tan arriba como los otros gatitos, sino más laterales. Son unas orejitas corticas, pequeñitas, redondeadas. Eso pues como en cuanto a su morfología de la carita. Cuerpo, debe ser un cuerpo cortico, se llama un cuerpo COVID. Normalmente, siempre cuando uno los posiciona, debe hacer un cuadrito en medio de sus patas y en la mesa, ¿cierto? Su colita debe ser cortica, es un cuerpo fuerte, macizo, son muy pesados, alcanzan más o menos un peso de 6 kilos, 7 kilos. Este es un macho reproductor que tiene ya pues 5 o 6 años, tiene sus cacheticos bien marcados, eso es una cosa que lo forman después de que ellos montan. normalmente estos gaticos, por ser tan extremos, sufren un poco de lagrimeo constante en sus ojos, porque tienen el conducto nasolagrimal atrofiado o pues está muy cortico, entonces normalmente la lágrima de ellos pues no se va por el conducto como lo haría cualquier otro gatico, sino que se va por fuera, entonces son gaticos que continuamente debemos estar limpiándolos con un algodoncito, con algún antiséptico o con agüita. Su respiración también por ser tanñatos es un poquito más forzada, entonces pues de pronto si lo alcanzan a escuchar ronca un poco, es un ronquido normal por la especie y pues por la raza específicamente. Mira, cuando lo adquirí pues esa era como la observación, ¿cierto? Pero no, ronca ha sido muy sano, problemas respiratorios no, a pesar de pues que casi no tiene nariz, es ahí un pedacito de nariz, pero no, no ha tenido problemas respiratorios. Su mandíbula pues y su conformación de la boca es completamente normal, ellos pueden masticar tranquilamente, pues básicamente son como los cuidados a nivel de salud. De resto tienen lo normal que exige un gatito que son sus vacunas, su desparasitada normalmente, sus vacunas anuales, mucho cuidado pues el concentrado y ya. Ellos tienen una doble capa de pelo, por lo tanto, entonces es de mucho cuidado su piel, porque por ejemplo la humedad pues les produce alguna irritación si por ejemplo no se seca bien, entonces ese es digamos el principal cuidado, ¿cierto? Porque el pelo de ellos es muy abundante. Para eso, pues obviamente el baño en lugares expertos me parece a mí fundamental. Un buen cuido desde el principio de cuando nació, obviamente yo creo que es muy, es fundamental que uno tenga como para la familia, ¿cierto? Un médico, un veterinario en este caso que siga o que tenga como estabilidad o digamos trazabilidad en el comportamiento y en el desarrollo de la mascota. de la mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la raza exótica también se pueden manejar todos los colores, normalmente tenemos en esa división de colores dos divisiones muy predominantes, unos que llaman sólidos que son de una sola tonalidad y otros y otros que se llaman tabis que son con marcaciones en su cuerpo, con líneas. Se aceptan como decía todos los colores, pueden ser particolor que pueden ser rayados con blanco o de una sola tonalidad con blanco también. Entonces esos sólidos se pueden ser con blanco o rayados con blanco que se llaman tabis o pueden ser solamente rayados también. Para Deyanira Rojo llegó en un momento muy importante de su vida. Es como una ternura ¿cierto? De que está a mi cargo de que pues que lo cuido que está bien el sentido como ese ese amor que se siente por aquel que está a su cuidado. Me gusta mucho como cuidarlo y me enternece mucho. Rojo es muy goloso mirarle el tamaño entonces ahora que ya es un gato adulto pues le he tenido que bajar un poquito las calorías y las proteínas por recomendación del médico veterinario pero me catea pues yo le compro galletas el paté le gusta mucho lo que pasa es que el paté es cierto tiene pues mucho nivel calórico entonces ya casi no se lo vive esporádicamente y no no deja nada en el plato él es muy de buen comer en la personalidad de los gatos y en especial rojo tiene como un nivel como de presencia de estar en el momento de estar todo el tiempo en el ahora que me gusta mucho es como una filosofía de gato sí es como un gato sabio rojo es bastante particular es un gato muy especial y curioso sus lugares favoritos son la cama de deyanira y la mesa del comedor cuando ve que ella se sienta a trabajar pero sí me ha llamado mucho la atención que con las mujeres por el tono de voz pues los sonidos agudos como que no sé tiene una reacción distinta a un sonido grave el comportamiento es diferente no sé si es en todos los gatos pero de rojo lo he notado mucho no le gusta que le muevan mucho como los espacios la disposición de los muebles ahí lo he visto como inquieto tampoco las visitas es como muy se asusta entonces se va pero bueno él va cogiendo ya confianza luego de un saciante y delicioso alimento el pequeño Stich está listo para explorar su entorno un poco más por su parte Sabrina prefiere dedicarse a descansar pues quedó bastante agotada después de ir por un largo rato tras su juguete Sirena buscó un lugar alejado y escondido donde ningún gato pudiera perturbar su sueño pero adivinen quién llegó ninguno logra escapar de la más extrovertida de todas Morita quien está feliz con un ratón de trapo que encontró ignorarla es la estrategia de Sirena para los felinos una forma de marcar territorio es afilando sus uñas Roe sabe muy bien cómo hacerlo así es como transcurre un día divertido lleno de diferentes historias y aventuras para los gatitos cada uno es especial y único con su personalidad ya sea graciosa tierna cariñosa e incluso también lo son los parcos e indiferentes digamos los dueños de mascotas tenemos que cuidar a nuestras mascotas tenemos que quererlas darles el mismo trato que a cualquier miembro de la familia y eso requiere pues atención cuidados médicos porque ellos insisto ellos están a nuestro cuidado entonces es bien tratarlos para tenerlos en una casa o en cualquier espacio doméstico tratarlos bien porque ellos son muy nobles los animales son muy nobles entonces devuelven en cariño esa atención entonces es como muy bonito porque son como tan indefensos es eso ¿cierto? 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 ¿cierto?